Música Semanalmente el Centro para la Excelencia Docente Uninorte organiza Hablemos Docencia, un espacio muy particular donde los docentes de distintas áreas proponen sus inquietudes y opiniones acerca del proceso pedagógico en las aulas de clase, sobre todo en la relación docente-alumno. Me parece que es un espacio muy interesante porque es un espacio en donde varios profesores podemos conocer de la experiencia de otros, compartir formas de pensar, formas de hacer nuestra labor diaria, disfrutar de las reflexiones que cada uno hace y a mí realmente me parece muy enriquecedor para la labor que tenemos como facilitadores del aprendizaje de nuestros estudiantes. Usualmente este encuentro se realiza en un ámbito fuera de un aula de clase. Con un almuerzo los docentes pueden interactuar entre ellos sin presiones, formatos o requisitos algunos, lo que ocurre con sus estudiantes. Música 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 Música